Al interior de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, se investiga una denuncia por acoso sexual. La investigación la realiza la Oficialía Mayor tras una denuncia recibida por una trabajadora de la cual no se conocen los detalles para mantener protegida su identidad. Ante la denuncia, tres de los siete integrantes que conforman la fracción panista en el Cabildo de Celaya no están de acuerdo con la investigación. Lo que sí se sabe es que el acusado y presunto responsable es el extitular de Desarrollo Urbano Jorge Granados Valencia, quien al haberse investigado, renunció el lunes pasado por algunos integrantes del ayuntamiento, no sabían la razón de su denuncia. Por su parte, los integrantes de la fracción del pan en el Cabildo de Celaya dieron su punto de vista del tema. De una situación que se dio con el arquitecto Jorge Granados, en el sentido de que había un procedimiento, al parecer en el mes de diciembre, y se le está siguiendo ese procedimiento por parte de Samantha, la Oficial Mayor, y se le está dando ese seguimiento. Nosotros, como fracción del Partido Acción Nacional, pues no estamos de acuerdo. Condenamos este hecho si se fuera cierto, porque todavía no hay una resolución en este sentido. Hay un procedimiento, tenemos que ser muy respetuosos de ese procedimiento. Sin embargo, bajo la doctrina del Partido Acción Nacional y los principios donde se estipula que el ser humano va primero y sus intereses van antes que nada, no estamos de acuerdo en ninguna postura de que alguna persona, hombre o mujer, tenga ese tipo de conductas con otras personas. Sobre conductas que agredan a las mujeres o a los hombres en otro sentido, y menos del tema laboral. No estamos de acuerdo, tenemos esa postura muy firme y muy clara. Y obviamente nosotros vigilaremos y supervisaremos que ese procedimiento se lleve con apego a la normativa. Ante la renuncia del titular de desarrollo urbano, el ayuntamiento erogó 29 mil 162 pesos para el pago de finiquito del exfuncionario, aún y cuando éste estaba siendo investigado internamente por acoso sexual por parte de una empleada del gobierno. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.